¿Qué hacemos, Cristina? No lo sé, no lo sé. Solo sé que está pasando el tiempo y como se haga de noche va a ser todavía peor. Mira, igual deberíamos llamar a la policía. Da igual lo que diga Pelayo, ya está. Que sí, que sí. Nos vamos a comisaría y se acabó. ¿Por qué vais a comisaría? ¿Qué pasa? Guillermo, ¿estás bien? ¿Estás robado? Claro que estoy bien, ¿por qué no ibas a hacerlo? Ha estado durmiendo... ¿Pero durmiendo dónde? ¿Tú sabes el susto que nos has dado? Cris, no grites. Ah, perdona. Perdona, porque seguramente traes una resaca como un piano, ¿verdad? Bueno, Flavio dijo que ayer llevaba un pedo como la catedral de Burgos, así que supongo que era muy grande. Muy bien. ¿Y quién es Flavio? El cantante de los ultracuerpos. Es que yo no me estoy enterando de nada, de verdad. Es la banda que tocaba en el Marqué. Luego fuimos todos a casa del cantante, de Flavio, y había un montón de gente bebiendo y fumando unos cigarrillos que olían muy mal. Por favor, dime que no probaste uno de esos cigarrillos. No, le di solo una calada a uno y lo dejé porque me mareaba. Qué bien. Qué bien tuve aquí nosotras muertas de la angustia. Muy bien. Oye, lo siento. Pero ¿cómo lo siento? Que esto lo tienes que coger el teléfono y avisar. Lo hubiera hecho si no hubiera estado en medio de un concierto, o si luego no hubiera estado en medio de una fiesta, o si luego no me hubiera dormido. Vamos, que no lo has pensado. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo que qué pasa? Que estábamos en un sin vivir. ¿Tú no te das cuenta de eso? No. Oye, y dejad de preocuparos tanto por mí. Guillermo, ¿pero cómo no nos vamos a preocupar? Que estabas desaparecido. Estaba disfrutando por primera vez, Inés. Estaba disfrutando sin tener que sentir que era el pobre tipo por el que todo el mundo siente lástima. Si supierais cómo me siento, lo entenderíais. Pero no lo sabéis porque vosotras, por suerte, tenéis vuestros recuerdos. No como yo. Guillermo. Guillermo, espera. Guillermo.